Hay que ponerse en el lugar de esta madre y hay que ser consciente de lo que le ha ocurrido. Un matrimonio ha tenido que vivirse a Italia, ha tenido que volver, ha sido dos veces agredida, su marido ha sido condenada por los tribunales y a las personas conviene atenderlas, y a las personas conviene comprenderlas. Y luego está todo lo demás. Gracias.